Ya aprendiste cómo agregar datos a una tabla, cómo consultar la tabla. Ahora, ¿qué pasa si te digo que consultes los datos que cumplan con cierta característica? Por ejemplo, los que sean mayores de 30 años o todos los usuarios que tengan el correo de Gmail. ¿Cómo haríamos ese tipo de consulta? ¿Se te ocurre de alguna manera? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, esto se hace de manera muy sencilla. Para este tipo de cosas existe la cláusula WHERE. La cláusula WHERE permite decirle al manejador que traiga a los usuarios donde se cumpla cierta característica y funciona de esta forma. Vamos a tomar esta consulta y le vamos a poner WHERE. Supongamos que yo quiero saber quiénes son los usuarios que tienen edad igual a 34, por ejemplo. Vamos a colocar entonces edad igual a 34. De esta forma, estamos diciéndole al manejador de los usuarios de la tabla nos traiga a los que tienen la edad igual a 34. Vamos a ejecutar esto y automáticamente nos trae a dos Pedro Pérez que tienen 34 años. Ahora, ¿cómo le diría yo que me traigan todos los que son apellido Pérez? Bueno, muy sencillo. Podemos colocar aquí apellido igual a Pérez. Ejecutamos y ya está. Nada más hay dos Pérez. ¿Qué pasa si les digo que me traiga los Rambos? Ahí estamos. Tenemos a todos los Rambos acá. Como estás viendo, en la cláusula WHERE se puede utilizar este simbolito o este tipo de símbolos que se les conoce como operadores. Y en SQL existen varios operadores, no solamente estos. Podemos entonces empezar a consultar de esta forma. Podemos poner edad mayor que 25, por ejemplo. Para que me traiga a todos los que tengan más de 25 años. Vamos a dar un Enter acá. Para hacer otra. Vamos a colocar los usuarios donde la edad es menor que 30, por ejemplo. Todos los usuarios que tengan edades menores de 30. Los usuarios donde el ID es igual a 5. Debería traernos este que está acá de primero. Ahí está. También tenemos operadores de mayor a igual, por ejemplo. Entonces, donde edad sea mayor o igual que 31. Y acá está. Vamos a ponerle 34 para que se vea un poco más claro. Oh, 54. Vamos a ponerle. Ejecutamos. Y ahí está. Nos trae el de 54 porque es mayor o igual. Y el que está inmediatamente por encima. Podemos hacer lo mismo. ¿Verdad? Pero con el símbolo de menor o igual. Ejecutamos acá. Vamos en este caso a obtener una gran cantidad de resultados. Porque la mayoría tienen menos de 54 años. Tenemos estos operadores. Pero también tenemos algunos otros. Como sería el operador de distinto. Si yo quiero que me traiga todos. Menos el que tiene 19 años. Lo ejecuto. Y el de 19 no está. El distinto también se puede colocar de esta forma. Así. Entonces tú puedes decirle a todos los usuarios donde la edad sea distinta de 54. Ejecutamos. Y ahí vemos el resultado. También tenemos otros operadores que son un poco más avanzados. Y que se utilizan normalmente para trabajar con cadenas de caracteres. Como lo son el operador like. El operador like funciona diciéndole que me traiga todos los nombres que se parecen. En este caso voy a colocar Pedro. Tendrá de todos los Pedro. Pero si yo coloco P. Que se parezcan a P. No va a encontrar ninguno. Porque este operador funciona siempre que la cadena sea exacta. Si yo coloco acá. John. Voy a traer todos los John que hayan dentro de la tabla. Pero este operador se utiliza siempre con un carácter especial. Que es el porcentaje. Si yo coloco acá porcentaje. El porcentaje le dice al like. Todos los nombres que se parezcan a John. Y que terminen en lo que sea. Entonces si yo tengo acá más usuarios. Que comiencen con nombre John. Me los voy a mostrar y vamos a verlo en acción. Como puedes ver. Trae solamente esto. Los que tengan P. Me trae todos los Pedro. Peter. Pedro otra vez. Porque comienzan con P. Y terminan en lo que sea. Según este operador. Si yo quiero hacer que comiencen con lo que sea. Y terminen en O. Por ejemplo. Me va a traer todos los que terminan en O. Por lo que sea. Y terminan en O. Sin importar qué. Pero además podemos hacerlo de esta forma. Podemos conectar porcentaje porcentaje. Y en el medio la cadena que queremos. Vamos a suponer que ya no es nombre. Sino que es correo. Y quiero traer todos los correos de Gmail. Que comiencen por lo que sea. Y terminen en lo que sea. Pero que tengan Gmail incluido. Entonces le damos Enter. Vamos a ver todos los correos de Gmail. En el resultado. Si lo quiero hacer igual con Outlook. Vamos a ver todos los correos que sean de Outlook. Esto se puede utilizar también. Con el arroba. Pero en este caso. Me va a traer todo. Porque todos los correos tienen arroba. Y si lo buscamos por apellido. Y ponemos P. Me va a traer varios resultados también. Quitamos. Y tenemos. Los que tienen P. En el apellido. P minúscula. Esta cláusula es Case Sensitive. O sensible a mayúsculas y minúsculas. Esto fue todo con respecto a la cláusula web. Y a los operadores para las consultas. En el próximo módulo vamos a ver como ponerle un poco de esteroides a estas consultas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un saludo. Gracias.